Hola a todos, aquí Zarovich y hoy vamos a empezar una guía de Saltan Santuario completa en la que pretendo mostraros cómo llegar, al menos con la build que tengo montada, el juego entero. Entonces, en este primer capítulo lo que os voy a explicar es un poco la creación de personajes y la primera zona donde encontrar los objetos que pueden interesarte para diferentes tipos de personaje aunque no vamos a utilizar todos, obviamente, ya que algunos no van a servir para la build que voy a montar pero así, para los que queráis jugar con otras clases, podéis entenderlo de otra forma. Entonces vamos a darle a nueva partida, vamos a poner... así, para distinguirla. Vamos a hacerlo hombre, despeinado, castaño... El color de pelo no me gusta, sí. Voy a ponerlo a negro. Ah, mira, lo voy a poner de una forma nueva. Así. Rollo Kratos. Ala, muy bien. Marrón, Ascaria... Bien, aquí tenemos el tema de las clases. El tema de las clases tenemos el caballero, que es un guerrero que, bueno, vais inicialmente a tener una armadura muy, muy, muy buena, un buen escudo y, bueno, una espada que solo la vais a utilizar durante los primeros 20 minutos de juego, básicamente. No la vais a utilizar más porque... bueno, más bien durante la primera media hora, porque después de media hora lo que vas a encontrarte es la espada que realmente vas a utilizar y luego vas a transmutar en otra que es aún mejor, ¿vale? Entonces es eso. El mago, pues básicamente, tiene la capacidad de lanzar hechizos, los lanza utilizando el rango, se utiliza la seta derecha para apuntar. A mí personalmente en este juego no me gustan los conjuradores, es realmente... me parece incómodo, realmente las armas de rango en este juego me resultan incómodas de manejar, pero bueno, al que le guste lo puede probar. Son bastante potentes, yo había leído ya hace tiempo que determinadas builds de mago son ultra destructivas y facilitan muchísimo el juego. De todas formas siguen diciendo que, por ejemplo, caballero, con la build que vamos a llevar a cabo es de las formas más fáciles de completar el juego, salvo algún que otro boss que te puede dar algún problema debido al tipo de ataques que hace ese boss y el tema de que es complicado llegar a él. Especialmente, por ejemplo, os puedo poner como ejemplo el dragón, que es complicado estar cerca de él, es complicado atacarle en el aire, pero bueno, también hay otros ejemplos en los que ya no es cosa solo del dragón, sino del daño que hace. Vale, y luego aquí tendríamos el paladín, que también lleva una armadura pesada, lleva maza, aparte tiene capacidad para lanzar conjuros de tipo milagro. Luego tenemos el ladrón, que está pensado para hacer builds de destreza pura y dura. El chef, que sería algo más equivalente al estilo mendigo, es una clase que empieza prácticamente sin nada, en la que tú más o menos vas decidiendo un poco el camino que vas a seguir. Empiezas con una sartén. Luego tenemos el clérigo, que tiene el tema de los hechizos de curación y aparte, como veis, en el inventario inicial, bueno, el inventario inicial, como veis, os lo indica ahí a la derecha, tenéis un ítem que os vale para encantar el arma que llevéis equipado. Luego tendríamos el mendigo, que va con un hacha de una mano inicialmente, y bueno, es también otra clase muy 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 personalizable, podéis llevarla por el camino que queráis. Eso sí, claro, tanto chef como mendigo requieren bastante más experiencia en el juego para saber qué es lo que estáis haciendo. Y luego tenemos el cazador. El cazador es otro personaje basado puramente en destreza. ¿Qué ocurre con el cazador? Bueno, pues yo las veces que lo he probado al cazador acabas llevando espada. ¿Y por qué acabas llevando espada? Porque el látigo, en mi opinión, es muy mal arma en este juego. ¿Y por qué os digo que es muy mal arma? Porque me parece lenta a la hora de utilizarla y el daño es bastante bajo dentro de lo que cabe. O sea que, no sé, eso sí, tiene muy buen alcance, pero bueno, también para tener armas de largo alcance es que tienes las lanzas o los martillos, que son armas gigantescas, que van a sacar un alcance brutal y aparte un daño bestial, o sea, yo no veo un motivo para llevar el cazador. Vale, pues vamos a empezar entonces seleccionando el caballero y luego, tema de enseres, vamos a seleccionar el ídolo marino que nos va a permitir transmutar el arma al principio del juego. Y con esto vamos a empezar la aventura. Bueno, probablemente, bueno, bajé un poco el volumen porque, bueno, tanto en Hollow Knight como en este creo que lo estaba teniendo un poco alto y se me escuchaba demasiado bajo con respecto al juego. Espero que esta vez vaya un poco mejor. Lo iré viendo. Luego, aparte, os recuerdo que tenéis una versión escrita en la guía donde os informo también de lo que he conseguido para que podáis ver una versión escrita en la guía en la página web. Bueno, esta es la parte inicial del juego, que sirve un poco a modo de tutorial. Aquí si os matan, básicamente no os va a pasar nada malo. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Es que cuando se muere el marino, si os pega, os da. O sea, básicamente. Pues, tampoco os preocupéis mucho porque si llegáis al boss con menos vida de la que podáis tener, pues no vais a tener problemas. Hala, pues ya está, perfecto. Pues bueno, para el tema del boss vamos a desequipar todo esto. Esto lo ponemos a dos manos y nos vamos. Y a ver si esta vez no me sale... Al menos, es que sabéis qué pasa, que este boss realmente es muy largo de matar. Que vais a ver el daño que le hago. Bueno, como veis, ya veis el patrón que tenéis para esquivarle. Lo que no podéis permitir es que se os vaya al borde. Buenas tardes. ¡Muy bien! No me gusta que se me vaya ahí al borde Pero como veis, o sea, quita una burra... O sea, tarda muchísimo en morirse Vamos a ver si viene para aquí Así mejor Como veis es cuestión de paciencia Lo que estoy a hacer es por dejar de matarme y listo O sea, ya os lo digo yo que... Pudeis tiraros la vida para hacer esto Es muy pesado Voy a pegarle dos golpes por cada vez Y bueno, si me mata pues... Nada, pues nada Realmente ahí tenía que haber rogado Pero es que realmente ya es O sea, podría tirarme 10 minutos para matarlo Y bueno, la recompensa... Que la compensáis demasiado rápido el juego, en mi opinión A ver, os da logro Tanto, bueno, si jugáis en Play 4 como en PC Pero bueno, vamos a equipar más las cosas, ahora sí Nada, hasta vos voy a ir sin escudo De hecho creo que voy a ir con la alarma a dos manos Y ya hasta el final Porque qué tal lo estoy robando ahora, sí Bien Vale, aquí voy a hacer una cosa Bueno, aquí si le decís primero que sí Le estáis diciendo que veniréis a los dioses Pero si le decís que no, entonces te va a preguntar Los seres de hierro, los tres, la diosa de la luz Vamos a seleccionar los tres inicialmente ¿Qué ocurre? Que por una cosa que vamos a hacer inicialmente Vamos a necesitar cambiar de credo Eso lo que nos va a generar es un pequeño problema Vale, cuando lleváis el arma a dos manos Bueno, os explico un poco las estadísticas Fuerza os afecta al daño que vais a hacer Tanto con espadas, como con martillos Como con lanzas, como con espadas a dos manos Que conste que las lanzas, como las espadas Como las espadas a dos manos suelen escalar Tanto en fuerza como en destreza Solo que las espadas y los mandobles En fuerza tienen una escalada mucho más alta Y hay mandobles que no tienen escalada en destreza ¿Vale? Y el tema de las lanzas, lo mismo Las lanzas son destreza y fuerza Los martillos son solo fuerza Vale, eh... Que os quería explicar también Tema de aguante El aguante también es importante ir subiéndolo Porque es el que os va a ir subiendo también la... La barra de estamina Va a hacer que aguantéis más También dados cuenta que cuanta más estamina gastéis Y más vida gastéis La barrita blanca de abajo va a ir bajando La barra de bajando... Esa barra blanca Cada vez que va bajando Vais perdiendo el máximo de vuestra vida Y el máximo de vuestra estamina Eso es según el desgaste Es para representar El desgaste del combate Y que aunque os curéis No vais a poder curaros toda vuestra vida realmente En un combate que se os haga demasiado largo ¿Vale? Tema de destreza La destreza pues sirve para dagas Para arco Para Ballesta Para látigo Luego tema de voluntad Os va a servir Para Aumentar la probabilidad de objetos Que podéis encontrar ¿Qué más afectaba a esto? ¿Qué más afectaba a esto? La resistencia Quiero recordar Y no estoy seguro ahora mismo A qué más afectaba Bueno la magia sirve para el tema de lanzar magia Y sabiduría para el tema De lanzar conjuros de... Bueno milagros ¿Qué ocurre con el tema de la magia? La magia Y Para utilizarla Vais a tener una barra aparte Es una especie de medidor de cordura Cuanto más Utilicéis la magia Eso va subiendo Y eso no debéis de permitir Que pase de cierto límite O podría auto-infingiros daño El hecho El hecho de utilizarla Entonces hay que utilizarla Con unas ciertas limitaciones Realmente Eso lo podéis mejorar Por la rama de magos Básicamente ahora Os es... Bueno aquí no puedo enseñaroslo Vamos a coger este cofre ¿Y qué más os tenía que explicar? Bueno la salud La salud No la podéis subir manualmente Vais a subir Cinco puntos Por cada... Inicialmente cada Dos niveles Creo que es Tal Al uno Al tres Al cinco Al siete Al diez Bueno Dos Tres Luego a partir de cierto nivel Lo subís cada cinco Cinco niveles O sube cinco puntos Estrictamente ¿Vale? Entonces realmente Si veis en algún momento Que un combate Eso os puede hacer un poco complicado Podéis pararos a farmear Generar más puntos de vida Y poder hacer un poco más fácil El combate Básicamente Eh... Concentraciones para el tema De castelo de conjuros Resistencias La resistencia General De... Lo que va a representar La barra de estamina Bueno Lo que representa La barrita blanca Cuanto más va bajando Más Más problemas Vas a tener Para después ¿Vale? Luego en el El tema de ataque Es el daño que hacéis La probabilidad de objetos La probabilidad de que os haga objetos especiales Al matar bichos Y equipo Básicamente es el peso del equipo ¿Qué ocurre? Que por ejemplo Ahora Cuanto más alto tengamos eso Si os fijáis Al acabar El efecto de rodar Rueda bien Pero Hace un poquito de tal ¿Qué ocurre si yo me desequipo esto? Vale Estamos en 5 de 44 Como ves Rueda distinto Incluso este salto Es mucho más largo así Bueno Ahora para subir No es tan fácil de hacerlo Pero bueno Con que rodéis así Ya os va a valer Bastante bien Para muchísimos bichos Que conste Vale ¿Qué más os quería comentar? Luego aquí tenemos las defensas Defensa contra estocada Defensa contra corte Defensa contra fuego Rayo, veneno, sagrado y arcana Bueno esto os va a servir un poco Dependiendo de los bichos Pues os podéis poner un set de armadura Que os pueda convenir más Para el tipo de ataques Que os haga el bicho Eso ya lo podéis ir viendo vosotros El tema de equilibrio El tema de equilibrio Es la probabilidad que tiene un bicho De desestabilizarte Al pegarte un golpe Hay enemigos Que utilizan armas pesadas Y tú cuando te estás cubriendo Ya sea con el escudo O solo con la espada Y pegar determinados golpes Puede desequilibrarte igualmente Aunque tengas la barra de estamina al máximo Aunque tengas la barra de estamina disponible Si tú te estás cubriendo Con la estamina en cero Te vas a desestabilizar Sí o sí Y bueno Aquí se sigue viendo el equipo Que no sería necesario Que lo vuelvan a mostrar Bueno Esto sería el objeto que nos dan Para activar los santuarios Vale ¿Qué más teníamos por aquí? Por cierto Esto Aquí podéis ver Todo vuestro inventario Incluido los de Los de intercambio Para determinadas cosas Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Aquí tenemos el bestiario Y aquí el menú del juego Que Esto está vacío ahora mismo Creo recordar Bueno no La profundidad innombrable Que es el bicho Que nos mató al principio Este bicho Solo tenéis una oportunidad De matarlo Y es en la intro del juego Este es el que acaba de matar Y bueno Estos son los piratas Que había ahí Estos no tienen loot Yo os quería comentar Interesante de esta lista Esto Aquí si os fijáis A la derecha os indica El loot que puede caer De un bicho Es muy necesario Lo conozcáis Esto ¿Por qué? Porque realmente si Si estáis viendo que A la hora de elegir un credo Vosotros si le Si invocáis al líder de piedra En un santuario El líder de piedra Hablando con él Podéis tradearle Algunos objetos Que dropean Determinados bichos En concreto Tú si cumples Por ejemplo Con las condiciones Que te marca Que ponen por ejemplo Tres calaveras De murciélago Bueno Tres alas De murciélago De calavera ¿Qué ocurre? Que si tú le entregas Esos tres Te vas a subir Un punto de favor En ese credo Cuando subes Un punto de favor Aparte te dan a elegir Una de cuatro recompensas Que van a ser permanentes A la vez que descanses En un santuario de esos Entonces Esas cuatro recompensas Normalmente suelen ser Una poción extra de vida Una poción extra de estamina O Bueno La poción extra de estamina Lo que os recupera Es el valor máximo de la vida Lo que os comentaba De resistencia Os lo recupera Y os baja la resistencia Y tenéis menos vida máxima Y menos Estamina máxima Podéis tomaros eso Y os lo va a recuperar ¿Qué más? Por ejemplo En el credo de los tres Vale La tercera opción Sería Una poción Para imbuir el arma en fuego Muy útil ¿Por qué? Porque en este juego La mayoría de los bichos Son vulnerables a fuego La inmensa mayoría Y Aparte tiene una duración brutal Mucho más que Que Los bufos que podéis comprar A los clérigos Por ejemplo Los de sagrado Tú lo pones Y dura muy poquito Realmente Y por otra parte Teníamos El de rayo Hace lo mismo Que el de fuego Pero con rayo Y también una duración Muy larga Y por ese motivo Bueno Básicamente vamos a empezar En el credo de los tres Y de hecho Cuando haga cierta maniobra Para conseguir una espada En concreto Yo voy a volver al credo De los tres El tema de farmeo Lo voy a hacer Fuera de Fuera de cámara Obviamente Porque Básicamente Para hacer esa maniobra Tengo que gastar Un poco de almas Y Y es posible Que no llegue al máximo Vale ¿Qué teníamos aquí? Aquí conseguiríamos Una ampolla rojiza Una Zaltriquería De sal La puerta Por ahora No la vais a poder abrir Hasta que tengáis La llave De arriba Aquí tenéis otra Zaltriquería De sal Bueno Esto sirve Para reventarlas Es Como las almas De soldados Dark Souls Podéis Reventarlas Y os da Almas Directas Bueno Sal Directamente La sal Básicamente Es el equivalente A las almas Y como veis En este juego Existe dinero De forma independiente No sé También os digo Que El Que la sal Podéis gastarla Siempre que queráis Hasta que Créería Siempre las podéis Gastar Que queráis No Siempre que queráis No vais a tener Problemas en ese sentido Porque No vais a depender De Las almas Para conseguir Determinadas cosas En el juego Vale Ahora si veis Por aquí Hay otro objeto Más Que os va a interesar Otra Faltriquería De sal Aquí tenéis Más Ampollas Rojizas Rojizas Son pociones Pequeñitas Que Os recuperan Muy poquita vida Bueno Puede estar bien Para recuperar Un poco de vida En un momento dado Bueno Aquí tenéis Mercader de piedra Y un zurrón de sal Básicamente El mercader de piedra Voy a matar los hijos Antes de que me pegue El mercader de piedra Es para los santuarios Para poder desplegar Un Un NPC Que os va a permitir Comerciar con él Bueno Antorcha y Kunai Kunai puede estar bien A veces Os puede resultar útil Yo lo utilizo mucho Para pulear un bicho Del que aún no sé nada Y quiero separarlo De otro grupo Bueno La campana de regreso Aquí Más ampollas rojizas No sé si había algo más Por aquí Exactamente Sí Lérigo de piedra Me gustaría Que se recupere Ese puente Pero bueno Ahí no voy a llegar Probablemente Así que Voy a ir por aquí De nuevo Y subo Y subo de nuevo Las escaleras No pasa nada Para el primer boss No es necesario Ni que subáis nivel Ni nada por el estilo No No os comáis mucho La olla con eso Ahora por aquí Voy a ir por la izquierda Por la derecha Es importante Siempre que exploreis Muy a fondo Todos los lugares En el juego También Estos murciélagos Son de los que Os voy a soltar objetos Que vais a necesitar Un poco de cuidado Con ellos Porque os voy a meter veneno Pero como veis Muy poquita cosa Es muy difícil Que os llegue a meter El estado de veneno Aquí tenéis Granadas de mano Las podéis usar Si queréis hacer El combate Contra Contra el primer boss Y el anillo Vendado Ahora os lo enseño No Bueno Estamos Hábiles Aquí lo tenéis Vale Esto reduce El efecto de las heridas Básicamente Es para que os hagan Pues un poquito de daño Si no me equivoco Ahora voy a desequiparlo Bueno No se refleja Aquí No se refleja En estadísticas Básicamente Es para que os hagan Menos efecto O sea Para que os haga Un pelín Menos de daño Pero es muy suave El buffo Que os da Ese ítem Bueno Ahí tenemos Un mini santuario Eso no cuenta Como santuario De verdad Vamos a coger Este objeto También Vale Botella viajera Es la que os permite Dejar mensajes En botellas Para que lo vean Otros jugadores Cuando pasen por ese sitio En estos tipos de santuarios Lo único que os vale Esto es como un checkpoint O sea Os recupera los objetos Os pone al máximo la vida Pero no podéis ni subir nivel Ni invocar NPCs Ni hacer nada aquí dentro Vale Aquí tenemos El arreglo de piedra Que sirve Para mojar un arreglo En un santuario De verdad Bueno Aquí está Lo que os comentaba De las botellas El principal hombre espera Un enorme muestro Arriba allí Como veis Los mensajes De los jugadores ¿Qué significan Estas velas? Por cierto Estas velas Significa El porcentaje De jugadores Que han pasado El boss Como veis O sea En las últimas horas Como veis Ahora mismo Lo de dónde pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Van Pues más o menos Cerca de un poco más De un 30% de la gente Ha superado Este boss Ahora mismo Dios sabe Tú puedes Bueno Mensajes típicos Vale Este boss No tiene mucha complicación Básicamente Cuando hace el ataque de rayo Procura Saltar Así Voy a pegarle Cada vez que salta Rodáis Si os ataca Cada vez que hace Ese ataque Podéis Evitarle Pues ya Le hemos quitado Bastante vida Ahí me la comí yo Por ser lento Al acercarme Como veis El arma Tiene bastante alcance Voy a curarme un poco Si tal Vale Ahora Cuando entra La segunda fase Si os fijáis Se le enciendo Los ojos Nunca arriesguéis A pegar más golpes De lo que creéis Que podéis pegar Y ahora Cuando baje un poquito Más de vida Va a empezar a hacer Un combo Después de cada salto Ahí lo veis Cuando acabe el combo Podéis pegarle más Pensaba que le pillaba Para ahí Aunque Bueno Ahora la siguiente Que es hacer Que ya Ya lo remato Y ya estaría Aún quería pegarme Un golpe más El cabrón Vale Vamos aquí A guardar En el santuario Este pequeñito Y ahora nos vamos A la derecha A continuar explorando Esta zona El curso del bandido Bueno Esta zona Se llama De Festering Banquet Y la zona Que está a la derecha Es el curso del bandido No me acuerdo Cuál era la traducción Al español De Festering Banquet Seguramente lo visteis En el mensaje Al empezar la partida Y ahora No estoy seguro Aquí abrimos Un atajo Quiero enseñaros Simplemente esta zona Para que podáis ver Los objetos Que hemos cogido aquí Bueno Aquí una perla negra Es la que os sirve Para habilitar habilidades En el tablero De habilidades Aquí otra Bueno Un tridente Que sirve más o menos Como una lanza Más o menos Aquí tenéis una puerta secreta Por la que aún No podéis hacer nada Así que ya iremos Por ahí Y esta zona de aquí Es interesante Que la exploreis Antes de bajar aquí Voy a subir Bueno Otro mercader de piedra Campana de regreso Estos pilares Los podréis utilizar Un poquito más adelante Cuando os den un poder especial Ese objeto Tampoco lo podéis coger ahora Pero este sí Bolsa de sal Y maza abultada Vale Ahora os quería enseñar También otra zona Interesante Voy a Hacer así Vale En esta zona Bueno Aquí tenéis una emboscada Y Después de la emboscada Va a haber una zona Con una serie de bichos especiales Que básicamente Esos bichos Los que os van a dar Os pueden soltar Orejas de soldado Bueno Orejas de soldado Algado Concretamente ¿Vale? Las orejas de soldado Algado Os pueden O sea Para el santoriolo Joder macho Con el bicho Ya está hombre Ya está bien Han quedado ¿No? ¿De qué calle? Hala Otro más Bueno ya veis la emboscada Vale Aquí podéis subir Si mal no recuerdo Por aquí Y aquí vais a encontrar Un guía de piedra Que sirve para Teletransportaros Entre los Diferentes Santuarios Una vasija lumínica Y la sanación espectral Vale En este sitio Viene bien Entrar Ataco Cuidado con los perros Porque os la pueden liar Muy fácilmente Y con estos bichos No dudéis A la hora de acercaros Y pegar Pegar antes de que os peguen Porque Si os acercáis Os van a hacer un ataque a melee Que os puede matar A estas alturas de juego Pero bueno Lo que os estaba comentando Este que queda aquí Es el del tipo Que os suelta el objeto Que necesitáis ¿Vale? Este de aquí Creo que no puedo Cogerle Bueno Y aquí lo que tenéis Es El portiaque de saqueador Y los sanca de saqueador Y flechas de fuego Aquí tenéis Otra cosa más Que no debéis de olvidar De explorar Hacha de petos de infantería Para los que queréis Empezar también con un hacha Aquí tenéis un ascensor Que aún no podéis utilizar Y aquí Si vamos para la izquierda Tenemos esto Que lo podemos romper Para evitar que nos salte Una trampa Y aquí tenéis Kofia de malla Y guanteletos de malla Y aquí tenéis Vale Ahora Antes de despedir el capítulo Quería explicaros Cómo funciona esto Vamos a subir el nivel Al máximo que me permita Ahora mismo 2500 Pues a nivel 7 Pasamos el nivel 3 A nivel 7 Y que es lo que ocurre Por cada nivel que subimos Nos da una perla negra ¿Qué ocurre con la perla negra? Vale Lo que ocurre Es que en el álbum de habilidades Podemos empezar a activar habilidades Es lo que vamos a necesitar Principalmente ahora mismo Bueno Esto os lo recomiendo activar Que es un frasco de salud extra Esto lo necesitáis Ya que es el camino Que os va a llevar A las habilidades de espadachín Entonces vamos a subir uno Vamos a subir otro Vamos a subir otro Y ya no nos deja más ¿Qué nos interesará Desbloquear cuanto antes? Espadachín de clase 3 ¿Vale? Pero ¿Qué os voy a comentar? Los que queréis llevar armaduras Cuanta más armadura queréis llevar Más peso vais a llevar encima Entonces os interesan Las de mayor aguante También Que conste que cuando seleccionáis Una habilidad de armadura Os va a dar un punto de aguante Si os fijáis A partir de clase 2 Os da dos puntos de aguante Vamos a ir por aquí Aquí ya os da Tres puntos de aguante Y aquí os da 4 puntos de aguante Como veis el aguante Es lo que os va a permitir Subir el equipamiento máximo Y bueno Por aquí 5 puntos de aguante De golpe Cuando llegáis aquí arriba Aparte Otra cosa que os quería comentar Es que las esferas de De características Si os fijáis Tienen unos puntitos aquí Esto significa que podéis Activarlas varias veces Y inicialmente Trataría de ir A lo que queréis alcanzar Y luego ya Iría subiendo Los puntos repetidos O al menos Ir dejando acercado ¿Por qué? Porque lo de los puntos repetidos Puede compensar más tarde Y tened en cuenta Que por ejemplo En el tema de fuerza Os puede interesar Llegar hasta fuerza 50 Pero no os va a interesar Mucho más realmente ¿Vale? ¿Por qué no os va a interesar Mucho más? Porque a partir de 50 El aumento de fuerza Es mucho más insignificante De lo que suponía En los primeros 50 niveles De fuerza Lo mismo ocurre con la destreza Aguante, voluntad Magia y sabiduría No tienen cap De característica Bueno, cap No es que deje de hacer Efecto subirlo Pero hace mucho menos efecto ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado El vídeo Y un saludo Y hasta el siguiente vídeo